Beneficio secundario de la enfermedad Beneficio de la enfermedad designa, de un modo general, toda satisfacción directa o indirecta que un sujeto obtiene de su enfermedad. El beneficio secundario podría distinguirse del beneficio primario por su aparición con posterioridad como ganancia suplementaria o utilización por el sujeto de una enfermedad ya constituida. Su carácter extrínseco en relación con el determinismo inicial de la enfermedad y con el sentido de los síntomas y el hecho de que se trata de satisfacciones narcisistas o ligadas a la autoconservación más que de satisfacciones directamente libidinales. Si te interesó el video dale click en me gusta. Si te gustan nuestros videos suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para estar al tanto de las últimas informaciones.